Durante la campaña de este año, el hasta este fin de semana presidente municipal de Tehuacán, Felipe de Jesús Pajane, presumía al hoy gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa, alias el Nene Consentido, como su padre político. Representado por una persona íntegra, transparente, que ha luchado toda su vida en contra de los abusos del poder, en contra de la masa del poder, ha sido un luchador social y luchador político. Sí señores, ando de mi padre político, Miguel Barbosa Huerta, próximo gobernador de la persona. Chulada. Y como en la política perro sí come perro, este lunes Felipe Pajane fue vinculado a proceso y le dieron prisión preventiva oficiosa, por presunto uso ilícito de funciones y atribuciones en agravio del ayuntamiento que representa. El pasado sábado se casaría con la directora de cultura de su propio ayuntamiento, Paulina Vargas Obrado. Pero agárrense, que les voy a contar cómo estuvo la cosa. Una historia digna de la desgarradora telenovela Simplemente Morena. Por cierto, si no han visto los capítulos, los invito a que los disfruten por Alterno 180. Bueno, después del comercial, vamos a la historia. De acuerdo a un audio que se filtró a la prensa, revela que el gobernador Luis Miguel Barbosa habría impuesto al ayuntamiento de Tehuacán una serie de cambios de funcionarios en su administración en las semanas previas a la detención del Edil Felipe Pajane Martínez. Al tiempo que la Fiscalía General del Estado puso al Edil a disposición de un juez de control de Tehuacán, este audio revelaría la intromisión del gobierno de Barbosa en el conflicto que vive ese municipio gobernado por Morena. En un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que Pajane es señalado por los delitos de uso ilícito de facultades y atribuciones en agravio del ayuntamiento de Tehuacán con base en una investigación realizada por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. La grabación corresponde a una conversación sostenida por el secretario de Gobernación del Estado, Fernando Manzanilla Prieto, y el regidor de Hacienda de Tehuacán, Víctor Canán Barquet. En esa plática telefónica, Manzanilla le hace saber a Canán que el mandatario poblano está preocupado y molesto por la versión de que un grupo de regidores pretendían remover a funcionarios municipales que el propio Barbosa había pedido a Pajane que nombrara en el ayuntamiento de Tehuacán. Claramente puede escucharse que el funcionario estatal reclama al municipal que encabece una oposición a los enviados del gobernador Luis Miguel Barbosa. Esto a inicios del mes de julio para trabajar en la administración del alcalde Felipe Pajane Martínez. Canán Barquet le responde que la tesorera María del Carmen Siliceo Rodríguez, una de las funcionarias impuestas en el municipio y enviadas desde la capital cuando escalaron las protestas y conflictos de gobernabilidad en Tehuacán, le exigió su renuncia a nombre del gobernador y lo amenazó con meterlo a la cárcel si no lo hacía. Aquí esta joya para deleite de ustedes. ¿Cómo? Bueno. A sus órdenes. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, a sus órdenes, licenciado Manzanilla, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Oye, me buscó el gobernador hace rato y está muy preocupado por los asuntos allá. Sí. Como tú sabes, en su momento se le pidió al presidente que hiciera varios cambios. Sí. Y se incorporó a varias gentes que él designó ahí a distintas posiciones dentro del ayuntamiento. Y hace un rato me marcó, de hecho ya van dos veces que me marca en los últimos diez minutos. Sí. Este, me dice, oye, estoy muy preocupado porque ahora quieren remover a la gente, los regidores. Y hace un rato hablé con el presidente municipal y me dijo, no, no, no es un tema mío, es un tema realmente de los regidores y del grupo este que lidera Víctor Canán y demás. Entonces, bueno, transmitirte la enorme preocupación del gobernador en este asunto porque además... Sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Él está muy pendiente. A él, sí, te digo que además que como es su municipio y es su tierra, él está siempre pendiente de lo que está sucediendo allá. Claro, claro, claro. Entonces me marcó hace un momento preocupado y molesto por el asunto, ¿no? Mire, yo todo mi respeto y admiración y ningún problema con el gobernador. No sé si está enterado que la tesora pidió mi renuncia. Me dijo, me dijo hace un rato, este, este, Bajani, o él ni siquiera, porque fue el propio gobernador, que había, digamos, hecho algunas cosas y que había sido una cosa, pues ahora sí, un error y una tontería. Es una tontería porque tampoco ella puede pedir la renuncia tuya, ¿no? Claro, claro. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y me la pidió desgraciadamente en nombre del gobernador. Me aseguró, me aseguró y me aseguró que el gobernador, yo traigo, así me decía, yo traigo la instrucción del gobernador. A mí me lo dijo el gobernador. Yo, usted, no quiero obedecer, yo ahorita paso el reporte con el gobernador. Por eso se desata esto, porque pues al final de cuentas ella no es la instancia. No, ella no es la instancia para nada, señor. No, no, no. Bueno, a ver, él me dijo, no me explicó, me dijo que había habido, digamos, un tema que había... Bueno, bueno. ...de mala... Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, 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 como el WhatsApp aquí, el internet es medio malón, pero sí, aquí lo escucho. Lucho, tienes que decir esto que me dices, pero me dijo, es que hubo un problema ayer de algo que hicieron mal, y entonces detonó toda otra serie de cosas. Sí. Entonces yo supongo que él se refería a esto, él no me dijo a mí nada de lo tuyo, no me dijo nada de lo tuyo, para nada. Lo único que sí me dijo es, oye, yo di una instrucción de una serie de gentes, y no voy a aceptar que ahora decidieran que no. No, no me tocó el tema tuyo de que te hubieran pedido absolutamente nada, eso no me lo tocó, ¿eh? Yo lo voy a llamar ahorita y le voy a preguntar. De hecho, secretario... Pero lo que sí es que él... Yo estoy a disposición del gobernador, yo estoy trabajando con la gente que él mandó, yo me he puesto un solo obstáculo, ningún obstáculo le he puesto a la gente que él mandó, al contrario, estoy a disposición de trabajar, pero de la noche a la mañana han sido muy groseros, ha sido muy grosera la tesorera, me manda, me se la pasa insinuando que yo tengo que ver en situaciones con proveedores y con cosas, ya me ofende, porque ya le pedí yo pruebas, ya le pedí yo que por favor... Si tiene cosas contra mí que las presente, pero que me deje ya estar acosando, hostigando, y usando el nombre del gobernador, diciendo que me va a meter a la cárcel. Y ya que el día... El gobernador no me ha dicho nada de... No, yo lo sé. Nada de eso, de tu renuncia, de nada de eso, ¿eh? No, yo lo sé, por eso es mismo que cuando el martes me pidió la renuncia la tesorera, yo no le creí, el gobernador no es un tirano, al contrario, yo estoy con el gobernador y he estado toda la vida con el gobernador. Por eso se me hace extraño que ella me haya pedido el nombre del gobernador, la renuncia. Y por eso es que yo ahora dije, a ver, ¿quién es el pato y quién es la escopeta? Bueno, bueno. Bueno. Sí. Ya te escucho. Sí, entonces... Ya te escucho. Ahora yo quería hacerlo al revés. Ella me la pidió a mi hora, yo se le iba a pedir a ella. Y sí es cierto, el grupo de los regidores me apoya, pero yo no los lidereo. Somos... Todos somos independientes. Ok, ok, ok. Mira, déjame de todas maneras ahorita hablar con el gobernador, pero yo te pediría, primero, ni que tomes en cuenta nada que ella te diga de que te pide ella la... no sé, ya no es nadie para pedirte ninguna renuncia de nada, ¿no? Así es, así es. Y segundo, digamos, este... no le anden pidiendo tampoco la renuncia a ella o a tercero. Si hay algún problema después con ella, platíquenlo con el presidente, platíquenlo con nosotros, si es que no funciona en la tarea profesional que ella esté haciendo. Ok, ok. Pero ahorita yo sí les pediría que no estén pidiendo renuncias de nadie, y bueno, desde luego menos ella de ti. Exacto. Yo hablaré con el gobernador en un momento más, pero a mí no me dijo nada de... de nada tuyo, en términos... Ok. Torera, pues fue... es un tema, digamos que a ella se le ocurrió, o que alguien le dijo... Claro. Pero no es un tema del gobernador, ¿ok? Claro. Y permítame, licenciado Manzanilla, me voy a sincerar con usted. Tengo una grabación donde ella menciona precisamente que es instrucción del gobernador y que, le crea o no, a ella le vale gorra, que la tengo que acatar. Ok. O sea... Bueno, que me dices, tal cosa, así lo voy a decir al gobernador. Y dígale, por favor, que yo estoy en disposición de lo que quiera, yo vengo a trabajar por mi ciudad, y obviamente vengo a trabajar con el gobernador, yo no estoy en contra de nada, al contrario, no he complicado nunca las cosas, al contrario, pero sí me molestó mucho la forma de esta señora, de creerme, ahora sí que pedí una renuncia que ni siquiera aplica, porque ni el conocimiento de ley, me tuvo que haber dicho que pidiera mi licencia en Cabildo. ¿Cuándo fue eso, Víctor? El día martes, secretario. Y ha sido muy grosera, se la pasa acosando, diciendo que estoy envuelto en cosas, y yo me la he pasado diciéndole que por favor me las pruebe, o que las pruebe, y pues no lo ha hecho, o a mí no me las ha probado, entonces, pues no se vale, porque tampoco yo no estoy para aguantar groserías de nada, yo he sido muy respetuoso y también pido lo mismo que ella para mí. Incluso el día de ayer todavía me volvió a insinuar que si yo andaba metiendo contratos y cosas, yo sé que la situación no es fácil, pero estoy colaborando para que las cosas salgan lo mejor posible de esta ciudad, pero no se vale que esté yo aguantando groserías de parte de la señora. Y también de la gente que está trabajando, gente que ella no colocó, tiene acoso parte de ella. Ok. Perfecto. Bueno. Ok. Me gustaría, si el gobernador así lo dispone, si algún día me puede agarrar usted cinco minutos o el gobernador, pues tolle sus órdenes. Con la mejor de las intenciones. Déjame ver si mañana, mañana de todas maneras nos vemos. Perfecto. Claro que sí, cuente conmigo. Pero nada más ahorita porfa tranquilice. Por supuesto, yo lo tranquilizo, no se preocupe, no estamos en contra del gobernador y vamos a colaborar y a hacer bien las cosas. No se preocupe, cuente con eso. Ok. Así es. Hecho. Muchas gracias. Te lo encargo. Es importante resaltar que se desconoce la fecha exacta de la grabación telefónica. También cabe señalar que el pasado 1 de noviembre, Patjane despidió a cuatro funcionarios de su ayuntamiento, entre ellos a la tesorera, pero para el día 11 se anunció que serían reinstalados en sus cargos. El miércoles 6 de noviembre llegó al Poder Legislativo el acuerdo firmado por 10 de los 11 regidores del Cabildo, en el cual solicitaron la destitución del edil postulado por Morena por supuestamente usurpar funciones. Además, el desempeño del alcalde fue puesto en entredicho por el gobernador Luis Miguel Barbosa, quien al emitir un mensaje durante su primer informe de labores, le reprochó que hubiera llenado de panistas y priistas a ese ayuntamiento. Pero la cosa no acaba ahí, pues también tengo una conversación telefónica que el presidente municipal sostuvo con el subsecretario de Gobernación, David Méndez Márquez. Días antes de su detención, funcionarios de la Secretaría de Gobernación presionaron al edil de Tehuacán para hacerlo renunciar a su cargo, o de lo contrario, amenazaron con meterlo a él y a su novia a la cárcel, como lo cumplieron. Bueno, nada más les faltó la novia. En esta conversación telefónica que el presidente municipal sostuvo con el subsecretario de Desarrollo Político, David Méndez Márquez, responsabilizó de las amenazas al también subsecretario de Gobernación, José Luis Márquez Martínez. Según se escucha en la conversación que se habría registrado en la primera semana de noviembre, el alcalde recriminó a David Méndez que en una reunión previa, José Luis Márquez le pidió su renuncia al ayuntamiento, a lo que se negó por ser un acto ilegal, pues los representantes populares no pueden renunciar a los cargos para los que fueron electos. Al término de la conversación, David Méndez indicó que de aceptar el encuentro, solo estarían presentes él y el director general de gobierno, Julio Huerta Gómez, a lo que el alcalde responde que en una siguiente llamada le confirmaría si iba o no a la reunión. Escuchen ustedes esta dulce y fraterna conversación. Bueno. Bueno. Dime, subsecretario. Bueno, bueno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, presidente? Sí. Siga. Mira, la verdad es que tengo miedo porque la última vez que fui a Casa Guayo, Márquez me estuvo intimidando, me estuvo diciendo que ya había órdenes de aprehensión en contra mía, en contra de mi prometida, había gente que me estuvo siguiendo, entonces yo no creo tener garantías al acercarme a platicar, esa es la realidad, este, subsecretario. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice que si me acerco ahorita no me van a detener? Pues ahora sí que te lo digo yo, no te puedo, ahora sí que no te lo puede decir nadie más, yo lo que quiero es platicar contigo porque tú entiendes muy bien la situación crítica que se está viviendo y yo digo que si no se habla, pues el tema es que esto se sigue agrandando y complicando más, nosotros no venimos ahora sí que a otra cosa más que a atestiguar por la situación ahí que se está presentando aquí, ¿no? Sí, pero esa situación ha sido también porque Márquez ha estado presionando tanto a los regidores como a mí, a mí me quiso hacer firmar una renuncia que es completamente ilegal y yo le dije en ese momento que no podía firmar una renuncia porque era ilegal lo que estaban haciendo, que el presidente no puede renunciar porque no es como tal un empleado y menos de un subsecretario de gobierno que fue electo por el pueblo y que no podía yo firmar en ese momento la renuncia y ¿qué fue lo que me dijo? Me amagó con mi prometida. Entonces, subsecretario, yo creo que también te puedes poner en mi lugar y saber que con todas las amenazas que he estado recibiendo, pues el acercarme ahorita para mí también representa temor. No, yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo, pero yo creo que tú también en un sentido de responsabilidad viendo las cosas como están, yo creo que entiendes que el cortar los fuentes de comunicación en lugar de abonar precisamente a eso, pues siempre y sencillamente lo que va a pasar, pues es que las cosas se vayan dando ya sin ningún tipo de causa ni entendimiento y yo creo que eso no es precisamente lo más conveniente. Ok, pero también estás tú consciente que el cabildo fue completamente ilegal porque se le notificó al secretario desde el viernes que ya no era secretario, se nombró a un encargado de despacho y aún así lo hizo bajo la ilegalidad. Entonces, yo creo que yo no estoy rompiendo los puentes de comunicación porque si no, pues simple y sencillamente no te hubiera contestado la llamada, al contrario, yo creo que estoy en la mejor disposición de que los trabajos por Tehuacán se hagan bien, pero también que se hagan de manera legal y no con amenazas como las que he sido víctima últimamente. Pues yo creo que estás cambiando, ahora sí que ahorita estás hablando con otra persona y justamente por eso yo te estoy diciendo, bueno, estamos nosotros acá, si tienes disposición, pues platicamos acá y si no la tienes, pues entonces platicamos allá, ¿sí? Pero bueno, yo como te decía, ya también depende de tu disposición a encontrar un cauce de entendimiento porque las cosas no están sencillas y yo creo que se están agravando cada vez más y ya el tema de la legalidad o la ilegalidad, tanto de la sesión como de la remoción de los funcionarios, pues eso ya habrá la instancia que lo determine, vaya, yo estoy entiendo que esas son cuestiones de interpretación y tú tienes la tuya y ellos tienen la suya y ya estará en la instancia competente que lo determine, si es facultad tuya o del cabildo, nombrar o destituir, pero en eso no nos vamos a enredar. Ok, si yo acepto la reunión, ¿quiénes estarían presentes? El director general de gobierno y un servidor. O sea, Julio Huerta y tú. Así es, que somos los que nos envió el ejecutivo precisamente a ver cómo estaban las cosas aquí. Ok, dame un momento más, te regreso la llamada, por favor, porque como vengo manejando me tengo que volver a parar y la persona que me viene acompañando ya está regresando a la camioneta, entonces, para que podamos platicar bien. Bueno, yo nada más lo digo, lo que sí te pido es que si hay esa disposición, pues no, digo, nos pongamos ahorita en un tiempo razonable, de acuerdo, para podernos ver y platicar. Hay cosas obviamente que no vamos a platicar por teléfono y si no, insisto, pues mañana. Ok, dame chance, dame chance y te regreso la llamada en 10, 15 minutos más. De acuerdo. Gracias. Te quedamos. Ante estos hechos, el padre del Edil, Sergio Pajane, publicó un video vía Twitter donde menciona que la detención de Felipe, su hijo, es represión política para retirarlo del cargo y dar paso al suplente Andrés Arteño Caballero López, que es sobrino de Miguel Barbosa. Y por esta razón solicitó la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para frenar este abuso en contra del alcalde. Miguel Barbosa, la familia con el pueblo de Huacanero que votó por él, hemos pedido mantenerse firme, no entregar el gobierno municipal a capricho del gobernador, quien a costa de lo que sea, es capaz de mantener a su familia en la administración municipal. Exigimos un procedimiento justo, para que sean las instituciones democráticas y justas las que determinen la inocencia de mi hijo y no la manipulen por Luis Miguel Barbosa. Por la atención de todos ustedes. Muchas gracias. Presidente Andrés Manuel López Obrador, le agradezco que escuche este mensaje y por favor, solo que sea justicia. No, pues a buen árbol se arrima. ¿Y qué creen? Todavía hay más. Estos güeyes me dan mucho material. Conseguí otro audio donde el director en gobernación pide moche del 30% en Puebla a cambio de dar apoyos de la Secretaría de Bienestar, así como lo oyen. En la grabación de una reunión que el funcionario estatal sostuvo la semana pasada con presidentes auxiliares y líderes de colonias de Amozoc, así se escucha. Durante el encuentro, el director prometió a los asistentes inscribirlos antes que a nadie en los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar para el próximo año, a fin de que obtengan apoyos como por ejemplo un calentador solar, siempre que paguen una cuota obligatoria del 30% sobre el valor total del producto que reciban. Los programas de la Secretaría del Bienestar del gobierno de Puebla incluyen la dotación de material de construcción, calentadores solares y tinacos para agua, entre otros. ¿Qué tenemos que hacer? No es totalmente gratis. Si vale 10 mil pesos el beneficio que vamos a recibir, tenemos que aportar nosotros el 30%, señaló. ¿Qué les pido? Primero su lealtad, su respeto, su sinceridad, su silencio. Esto no se puede andar presumiendo en la calle más que con sus amigos, con nuestro equipo de trabajo. Que deben ser sinceros, que deben ser leales y que a partir de ahorita estaremos conformando una alianza a la que podamos apoyarlos hasta donde se pueda, generarles los beneficios que el gobierno da y que luego nos quejamos que a nosotros no nos toca porque se manipula por quien tiene el mando del municipio o porque los intereses del otro lado vienen o manejados por los políticos o por los que tienen en ese momento el poder. Bueno, en ese momento yo vengo a decirles que con ustedes, como ya vi que están aquí, pues son mis amigos y entonces con ustedes vamos a gastar algunos conceptos porque ya traemos propuestas, porque ya traemos algo que tendrán que beneficiarles. ¿Qué les pido? Primero, primero su lealtad, su respeto, su sinceridad, su silencio, porque eso no se puede andar presumiendo en la calle, más que sí con nuestros amigos, con nuestros equipos de trabajo e irnos convocando para que ya vayamos integrando una relación y que nos vaya generando los beneficios que a partir de enero nos van a llegar. Así de ese tamaño, aunque el gancito Morenela insista que ya puede decir que acabó con la corrupción. Ahora ya no existe eso, no hay influyentismo, no se permite ninguna trampa, desde luego que no se acepta el influyentismo ni la corrupción, ya se acabó lo del moche, lo del 10 por ciento. Ahora estamos resistiendo ya el remanente de esas malas prácticas porque están presionando que quieren dinero en bolsas especiales, en el presupuesto, pero como decía el gran actor Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay, se acabó la corrupción. Queda claro que están estructurando un grupo de colaboradores que aseguren la permanencia de Morena en el poder por instrucciones de ya saben quién. Sí saben quién, ¿no? No solo en Tehuacán está sucediendo esto, solo estén atentos en sus respectivos municipios, no llegan a mejorar los servicios municipales sino a cuidar los intereses de Morena. Así el gobierno distinto y honesto. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿O cómo era? Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.